hola amigos como están aquí su amigo el black beat les dice hola grabando desde su casa aquí como ven mi estudio de grabación estudio de juego ahí la tele de donde jugamos nuestra consola y en el fondo pueden observar que está nuestra consola play vamos a ver si podemos acercarla rapidito uy no se acerta el zoom muy malo ahí está muy bonito nuestro play y algunas cositas demás allá está nuestra cantidad de juegos de todos los que hemos visto y todos los que faltan por allá tenemos nuestras figuritas de son online el quidito junior y la zona junior de la versión de edición por allá está escondida en la parte de atrás y lo que nos interesa hoy es lo que les prometí la última vez por aquí vemos que tenemos abierta nuestra cajita que tenemos nuestra pequeña tijera vemos la cajita de la sorpresa que les prometí la última vez que les dije vamos a ver qué encontramos en esta pequeña quinta que nos mandaron desde nuestros amigos de amazon si aquí compramos nuestra capturadora como pueden ver hemos estado trabajando mucho en los vídeos aquí vamos a cerrar esto para los que no crean que es de amazon aquí está la etiqueta vino por dhl si no nos enviaron por ahí les subí algunas fotos del otro día de todos modos voy a subir si hay que ver si logramos ver bien parece que no deja ver bien la cámara no importa bueno lo más importante es estos chicos por aquí está tenemos nuestra nuestra pequeña capturadora aquí la pueden ver a ver media si y aquí tenemos la capturadora a ver media 2.0 si por la portable que les manden imágenes todos modos las imágenes las voy a dejar en la parte de abajo aquí tenemos la leaf gamer portable tú vamos a ver qué trae por dentro qué cosas esta captura bueno por lo poco mucho que sabemos si no voy a leer las instrucciones porque no me interesan ya más o menos sé más o menos de qué va aclaro que no tengo mucho conocimiento de la capturadora pero en general básicamente es para grabar nuestros gameplays de mejor calidad ya ven que hemos ido mejorando hemos tenido pues pero un proceso largo para para que la capturadora más bien para poder grabar nuestro gameplay en el caso del play trae una opción pero según he estado investigando al grabar desde el play se limitan algunas capacidades de este mismo y el vídeo pues no es tan bueno lo hemos estado mejorando a través de un programa que se los voy a mostrar más adelante el que vamos a cambiar hoy ya no vamos a usar el programa tuvimos que comprar una memoria de 64 gigas por ahí la debo de tener se los voy a mostrar más adelantito cuando les muestre el programa y que vamos a hacer ahorita bueno pues vamos a hacer un boxing de la haber media vamos a ver qué trae por dentro sale vamos a dejar un poquito un momento aquí el a ver si logramos abrirlo así porque lo todo estoy grabando con mi mano si vamos a buscar una donde como abrirlo lo más fácil posible por aquí si vamos a destazar un poquito esto de aquí con cuidado si vamos a pasarle tratando de no dañar la cajita suave suave suavecito y todo ahí medio medio guango no lo abrió a ver si lo quiere abrir así no no quiere es que lo estoy haciendo con eso a la mano necesitaba yo un ayudante pero mi ayudante pues este se me fue tenía otros compromisos y pues ya me mataba el ansia de usarla entonces voy a tratar voy a dejar esto aquí tantito voy a dejar por aquí a ver si se logra ver y de cómo lo vamos a estar abriendo a ver si se logra ver lo voy a poner aquí lo voy a dejar acá aquí lo van a ver cómo estoy mi mano se está abriendo sí y este vamos a abrir esto ya parece que tenemos ahora sí como vemos aquí nuevamente logramos editar esto aquí está ya logramos abrirlo vamos a mover este plástico que tenemos por aquí lo movemos vamos a seguir lo quitando poco a poco recordemos que me está costando trabajo porque solamente tengo una mano con la cual estoy trabajando y estoy moviendo la cámara sale bueno vamos abriendo nuestra cajita poco a poco y aquí está si abrimos la cajita la dejamos aquí enfrente para que usted vea que si tenemos nuestra capturadora y aquí está la pequeñita la tengo en esta mano si aquí está nuestra vermedia la verdad es que me esperaba una cajita más grande aquí tiene algunas cositas que vamos a ir diciendo más o menos qué cosa es si está aquí para empezar es el botón se oprime si usted lo escuchar es para que pueda empezar a grabar si es de manera rápida ahora esta parte de aquí ya está si alcanzamos a ver si no se ve muy bien pero bueno puede usted checar que trae tres o alcanzar a ver que trae tres opciones si la primera que es hasta acá es para transferir nuestros archivos de la memoria sd la memoria sd que es una memoria de nivel 10 creo algo así no más o menos es lo que sé sí que son las de mejor calidad se mete aquí conectamos esta a la computadora la ponemos en esta opción y en esta última que está aquí está aquí no tengo puesto mi dedo que no se alcanza a ver que son dos flechas y entonces éste voy a tratar de dejar algunas capturas para que lo vean mejor realmente lo que quiero es explicarlo bueno ahí lo que hace es que al conectar nuestra tarjeta todo se guarda en la tarjeta que ve en esta parte de aquí atrás si hay que comprarla viene por separado no viene dentro de la capturadora así que este pues necesitaríamos comprarla para para poder pasarlo entonces lo que hace es pasarlo a la computadora la información de manera rápida de ahí viene la segunda opción que se está ahí en medio la cual es que la ventaja de esta capturadora a diferencia de otras es que ésta la puedo llevar a donde yo quiera poniéndole siempre solamente la memoria este sd si ese sd sí y puedo grabar sin necesidad de una computadora como lo es en otras capturados en caso nosotros nosotros vamos a grabar a través de un autor así que no necesitamos la tarjeta pero es una opción más por lo cual se llama avermedia live portable 2 si entonces nos queda la última que es la que mayormente vamos a usar es el último botoncito este que está aquí que no se ve muy bien es para que usted pueda conectarlo a una computadora y todo lo que se esté grabando en el juego pues lo podamos pasar obviamente yo esto se lo voy a hacer en vivo para que ustedes vean cómo funciona el programa etcétera aquí en esta otra parte tiene el volumen me imagino que este volumen es para controlar la calidad del volumen que tú quieres que se filtre en los vídeos y aquí tenemos las entradas no se logra ver muy bien pero las dos entradas que están ahí un es para el control del play en este caso nosotros que es lo que vamos a usarlo y el para los auriculares si ahí no tengo entendido más o menos qué rollo supongo que es el modo chat party para que puedas oír a los demás o algo así no tengo idea todavía y en la parte de atrás tiene un botoncito este de aquí no un botoncito tiene una entrada para de entrada hdmi a usb 2 ucb 3 algo así creo que es la entrada más o menos se llama sí y aquí es donde podemos conectarlo a celulares y otros aparatos si en estos dos uno es de entrada los dos son de entradas de hdmi uno es entrada 1 sí y el otro es salida es decir está está este partito trabaja como intermediario de la computadora al play y del play creo si no más recuerdo a la televisión dicho de otra manera y todo todo el vídeo que nosotros vamos reflejado en la tele aquí en esa tele que está aquí arriba es que es aquí si vamos a ver todo lo que se ve ahí creo que dejé la cámara con zoom no le quitado si estaba con zoom por eso se ve bien ahora sí vamos a ver mejor no no se ve mejor bueno entonces la idea es es lo siguiente es que aquí metamos el vídeo todo lo que pasa a través del play se puede ver en la tele y a su vez se ha grabado en la computadora cuál es la ventaja de la capturadora a diferencia de cómo estábamos grabando anteriormente con el play en teoría porque no lo he probado ustedes acá de ver que la acabo de abrir acabo de checarla es lo siguiente que éste la capturadora me va a evitar hacer todo el proceso que hacíamos anteriormente completamente para que usted pudiera ver los gameplay que he hecho para ustedes y cuál es eso bueno qué es lo que hacíamos primero pues obviamente grabamos el gameplay mientras jugábamos había que editarlo y eso me tomaba alrededor de una hora y aparte de editarlo había que pasar la memoria de usb que también se les voy a enseñar cuál es es una lexar para los que no saben lexar es una de las mejores empresas en cuanto a usb es muy buena tenía de 64 gigas y la llegué a llenar la verdad es que en una sola vez la llegué a llenar y este me ocupaba mucho espacio y luego de eso había que pasarla a la computadora y luego convertirla a formato h264 creo que es y entonces era un rollo tardaba otra hora dos horas más me inclusive me llevaba hasta una noche para hacer para pasar cinco vídeos de más de una más bien de más o menos una hora entonces lo que va a ser este pequeño amiguito que acabo de poner aquí en su cajita de nuevo si es que yo ya no voy a tener que usar la memoria usb y no voy a tener que editar sino simplemente nuestro vídeo ya va a salir de manera editada y voy a poder subirlo ahora otra de las ventajas de esto es que voy a poder hacer bueno hasta donde tengo entendido creo que también se puede hacer streaming y es algo que nunca hemos hecho nosotros que ese streaming que vamos a hacer atrás de aparato bueno para empezar va a hacer que la que el play trabaje menos si el trabajo que iba a ser de capturar el vídeo con el aparatito pues éste va a ser menos ahora el trabajo lo va a hacer este aparato que acabamos de comprar que es la vermería y la importancia vuelto si game life perdón life game en portavolto si lo que va a hacer es que el trabajo de vídeo lo va a hacer ella lo va a editar ella y lo vamos a subir a nuestra computadora y así evitamos que el play se sobre caliente si ustedes pueden ver aquí al final tengo como una especie de ventilador allá al final si con el cual este pues le doy un poco de aire al play porque si se calentaba mucho donde yo estoy es muy caliente y aquí tenemos nuestro ventilador que ustedes luego han oído este que hace en algunos vídeos pues es que si hace mucho calor y entonces prendíamos este ya logramos bajarlo a nivel 1 y igual que el ventilador del fondo pues para que no hicieran tanto ruido sí entonces este es el unboxing de la ver media por aquí lo voy a cortar para que yo pueda probar lo voy a conectar y en cuanto esté ya lo tengo probado voy a subirles qué tal se está comportando funciona y continuaremos por último les agradezco que estén viendo el vídeo espero nos vean en la segunda parte de la ver media para que sepan cómo funciona sale nos vemos cuídense y un saludo así así me olvidó esta parte antes de irnos se volvió mostrarles que había aquí abajo sí cierto así cierto se me está olvidando sí sí cierto se me está olvidando a ver sal 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 gracias dejemos aquí la ver media en su cajita metamos la tranquilamente aquí está aquí está sí por aquí tenemos una cartita a ver si logramos verla de qué carajo es no sé que sea luego la voy a leer es un año de garantía extendida insider program si vamos a leerla luego eso ya lo leo yo después aquí trae un manualito supongo si hay que traer nuestro manualito a ver media gaming solucion si luego vamos a leer aquí trae otro manualito otro más una guía rápida bien en inglés por cierto esto no los vamos a leer más adelante no lo voy a hacer que usted lo lea así que nos interesa por aquí trae nos trae un cable de hdmi que es uno de los que vamos a usar para mí no me preocupa este cable porque yo tengo por ahí unos cables más finos que compré revestidos de oro así que es mejor y este es el otro cable que les decía que es para el celular se conecta aquí esté en él lo diré lo diré se conecta en el ay dios se conecta este que está aquí se conecta en la ver media aquí en esta parte de esta a ver aquí 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 en esta parte este pequeñito que está aquí si se conecta creo que es para la cor si es para la corriente se conecta y se va directamente a la computadora creo que es donde pasa la información sí pero también se puede conectar creo que en un celular o algo así no estoy muy seguro pero lo veremos en el camino recordemos que estoy empezando lo acabo de comprar así con que no sé mucho y estamos tratando de mejorar vale bueno pues eso es lo que todo lo que nos trae aquí podemos observar que no hay nada más así que hay algo más hay un cable de sonido aquí está un cablecito de sonido de para par si es al mismo realmente es para contar de uno a otro esto veremos luego para qué sirve imagino que debe ser para la diadema a nosotros no nos preocupa tenemos una diadema muy buena una strix sí así que no necesitamos este tanto de esto ya de eso lo iremos checando en la segunda parte del unboxing sí y creo que eso es lo último a ver si es lo último lo único que vamos a hacer es volver a meter todo esto tranquilamente como estaba si este dejarlo ordenado a ver si lo puedo ordenar tranquilamente sí y con eso concluiremos este nuestro unboxing espero les haya gustado se diviertan y se la estén pasando bien sale nos vemos en la segunda parte del unboxing chao adiós